El rey de 1605 Siempre que podía, ayer de Velázquez, a verla pintar, tenía ahí una silla para sentarse, hablaron mucho, hablaron de arte, hablaron de muchas cosas. Y se queda la falsa sensación de una amistad entre el pintor del rey y el rey, cosa que evidentemente no era posible en España de 1705. La idea de que aquí Velázquez no había pintado al rey Felipe IV, sino que había pintado a Felipe. Y que en este momento de su vida, todos los sueños que tenía, 16 años se medían.